Continuamos en Noticiero 9 al mediodía. De cara a las elecciones PASO a nivel nacional, el espacio político Libres del Sur presentó su propuesta para precandidatos a diputados nacionales. Estamos presentando desde Libres del Sur nuestras candidatas y candidatos a diputados nacionales y al Parla Sur de Distrito, que son nuestros mujeres y hombres que van a acompañar a Jesús Escobar como candidato a presidente en estas elecciones PASO del 13 de agosto. Laura Canepa, primera candidata a diputada nacional. La compañera Sonia Cardoso, nuestra primera candidata al Parla Sur de Distrito. Wendy Fernández, Sergio Percherqui de la ciudad de General San Martín y Villa Ángeles respectivamente. Así que, bueno, los dejo en manos de ellos que son los protagonistas de esto. La verdad que vamos con muchas expectativas. Yo soy parte de esa juventud que no se está por quedar quieta, que no se va a quedar inmóvil, esperando que suceda lo que está sucediendo hoy, que es que están vaciando nuestro país, que están destruyendo el presente y el futuro de las argentinas y los argentinos. Soy parte de esa juventud rebelde y solidaria que va a poner de pie la Argentina junto a Jesús Escobar, nuestro candidato a presidente, y junto a Mariana Lezama, que es nuestra candidata vice. Nuestro primer objetivo en esto de las expectativas es llegar a este 13 de agosto con un Libres del Sur, con una opción política grande, fuerte y extendida en todo el territorio del Chaco para lograr que Jesús Escobar esté en las elecciones de octubre discutiendo un nuevo proyecto de país. Vamos a dar la posibilidad a Jesús Escobar que discuta este nuevo modelo, este nuevo proyecto de país. Estamos con muchas ganas, como siempre venimos llevando adelante todo lo que nos ponemos en objetivos. Tenemos muchas ganas de ser representantes de esta Argentina que hoy sabemos que la situación no está conforme a lo que nosotros esperamos y queremos llevarlo a Jesús Escobar para un cambio, porque necesitamos tener un cambio, políticas públicas que hoy velen por la necesidad de una Argentina que está muy deteriorada.